Al terminar el día, necesitamos encontrar descanso, hallar paz. Por eso, hoy te invito a ir al único lugar en donde encontrarás ese descanso, en la presencia de Dios. Vamos a entregarle a nuestro Padre Celestial toda carga, cansancio o malestar que podamos tener. Solo en Él hallamos nuevas fuerzas. Por todo esto, te invito a seguir esta oración que recargará tu cuerpo y te ayudará a descansar en las manos del Maestro. Y logrará que tengas un sueño reparador, renovando todas tus fuerzas para mañana comenzar un nuevo día de la mano de nuestro amado Dios. Vamos, sígueme en esta oración y háblale al Padre diciendo. Padre, ya finalizando el día me acerco a ti, pues reconozco que he llegado al final porque he contado con tu favor y protección. Contigo he podido superar las diversas pruebas que he enfrentado y he logrado alcanzar las metas que me propuse esta mañana. Sé que no ha sido fácil porque se han presentado muchos tropiezos, pero yo sé que tus promesas son mi antorcha que brilla sobre mí, iluminando aún esos momentos de oscuridad en los que no encontraba salida. A lo largo de este día, he visto cómo el enemigo se ha levantado a robarme la paz. Ha querido desanimarme con sus artimañas, usando personas a mi alrededor para debilitarme y evitar que salga triunfante. Pero yo sé, Padre amado, que tu favor brilla sobre mí por causa de tu gran amor, y al poner mis ojos en ti, nada falla, pues tu luz me guía por un camino sin obstáculo. Has dejado al Espíritu Santo para que sea mi ayuda, y me has sido de gran fortaleza para todo momento, así como además reconozco que cuando he intentado obrar en mis fuerzas, he fracasado. Esto me ha ido enseñando que separado de ti, nada puedo hacer, mi Señor. Y cuando estoy cansado por lo arduo de mi trabajo, solo me basta con pedir tu ayuda, Espíritu Santo, y tú corres a mi ayuda, me fortaleces, me infundes nuevas fuerzas y agilizas mis pies. Además, me recuerdas lo que dice la palabra en Isaías 40.31 Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Oh Señor, qué hermosa es tu palabra, porque al pensar en ella das refresco a mi alma, y mi espíritu se regocija, porque sé que tengo a un Dios que no es indiferente a mis necesidades. Tus bondades son nuevas cada mañana, y por esto yo sé que cada nuevo día tú me vas a sorprender con tu gran e infinito amor, pues tienes cuidado de mí y tus planes para mí son los mejores. Cada día encuentro personas que no conocen de ti y por lo tanto no han aprendido a hallar descanso en ti. No quiero dejarme contagiar por sus palabras de desánimo y que solo expresan lo mal que se pone cada día. No me quiero dejar influenciar por su pesimismo. Yo sé en quién he puesto mi confianza, en mi Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no temeré mal alguno. Mi corazón siempre estará confiando en ti, Señor y Padre, que tienes tus oídos atentos a mi clamor. Confío en que cada día el cielo actúa a mi favor y tu reino, Señor, se establece en cada área de mi vida. En ti descanso y puesto mis ojos en ti. Creo que todo lo que entrego en tus manos nunca falla, pues tú tienes el control. Esto me permite estar seguro de que nada fallará porque tú me has enseñado a vivir una vida en abundancia, como tu hijo que soy y coheredero con Cristo. Cada tormenta de mi vida es silenciada por tu voz, pues tú eres más grande que cualquier problema. En tus hombros me llevas, y así consigo descansar de toda carga que el día a día pone sobre mí. Tu palabra dice en Isaías 4.13 Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Tu palabra es una lámpara a mis pies y por esto acudo a ella cada día y la declaro sobre mi vida. Por eso hoy, antes de ir a dormir, quiero declarar tu palabra sobre cada área de mi vida. En este momento, le vas a hablar a cada parte de tu cuerpo y le dirás al Señor en oración, En el área de la salud, declaro sobre mi cuerpo que no fue creado para estar enfermo, pues tú dices en Isaías 53.4 Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Además, en Jeremías 33.6 Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Ahora digo esta palabra a todo mi organismo y le digo en el nombre de Jesús que todo malestar, dolor o enfermedad no tiene autoridad para estar en mi cuerpo. Jesús ya cargó con todo esto en la cruz y me hizo libre de dolores y enfermedades. Además, tu voluntad, mi Dios, no es que yo esté enfermo porque tú me curas, me sanas y me haces disfrutar de abundante paz y seguridad. Así que confiando en tu palabra y creyendo que es verdad y se cumple en mi vida, hoy declaro en el nombre de Jesús que tendré un sueño en paz y que ningún dolor o enfermedad será un obstáculo para que descanse, pues hay poder en la sangre de Jesús y se va toda enfermedad y malestar de mi cuerpo. En Salmos 34, 7 dices El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Y en Isaías 54, 7 dices No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Creyendo en tu palabra, declaro sobre mi casa que cubro con la sangre de Cristo cada rincón de mi casa en la que habito. Tu sangre, Jesús, está sobre cada pared, cada habitación en la sala, en el comedor, en la cocina y sé que el ángel del Señor acampa alrededor de mi vivienda. Por eso ningún arma forjada contra mí ni mi familia podrá hacernos daño alguno, pues tu mano protectora está sobre mi morada. Por eso confío que ningún mal sobrevendrá contra nosotros. Y ahora le vas a creer al Señor una vez más y vas a ordenar que se vaya todo temor de tu vida y que te impide descansar en paz, leyendo y declarando así. En el Salmo 91, 5, dices, no temerás al terror de la noche ni la flecha que te vuele de día. Por eso hoy declaro que se va todo terror al dormir, rompo las cadenas del temor que me ataban, renuncio a creer las mentiras del enemigo que me llenan de confusión, miedos y no me dejan conciliar el sueño. Hoy camino en el poder que me da tu palabra y declarando el Salmo 91 sobre mi vida, digo y creo que, ya que te he puesto a ti, Señor, por mi refugio, al altismo por mi protección, ningún mal habrá de sobrevenir. Ninguna calamidad llegará a mi hogar, porque tú, mi Dios, ordenas a tus ángeles que me cuiden en todos mis caminos, aun cuando descanso. En el Salmo 121, versos 4 al 6, dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. Del día el sol no te hará daño ni la luna de noche. Declara con poder la palabra diciendo, y ahora sé y declaro lo que me dices en tu palabra. Tú, mi Señor, nunca duermes, porque siempre estás vigilando mi sueño, me cuidas, eres mi sombra protectora y no permites que nada me haga daño, pues aún en la noche, mientras descanso, tú eres mi refugio y protección. Cada fracaso que he vivido en este camino que he recorrido para haber realizado mis sueños, le ordeno en el nombre de Jesús a todo insomnio que se aleje de mi vida. Se va ahora todo lo que no me permite descansar. Le hablo a todo pensamiento que me roba la paz, a todo problema, toda situación o circunstancia. Hoy le digo a todo esto que asumo mi posición de hijo de Dios y con la autoridad que me das como tu hijo, ordeno que todo lo que me oprime se va de mi vida. Todo lo que controla mi sueño y no me deja dormir se va en el poderoso nombre de Jesús. La palabra de Dios en mi boca tiene el poder para hacer cambiar mi situación y profetizar sobre todo hueso seco. Tú, Dios, soplas aliento de vida y todo mi ser es renovado. Avanzo conforme a lo que dice tu palabra y creo que todo cambia para darme un renuevo, un descanso y que en ti, Jesús, hallo el verdadero reposo. Ya no hay derrota en mí porque tu poder habita en mí, pues tu Espíritu Santo está en mí y me levanto en fe creyendo en que tú estás conmigo, Dios, velando mi sueño y dándome un grato descanso. Ahora declaro lo que dice en el Salmo 3, 5. Yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Dile al Padre, yo sé, amado Dios, que puedo dormir tranquilo porque tú me sostienes. En ti descanso, pues tú eres mi dulce refugio. Y al abrir mis ojos mañana despertaré, lleno de esperanza, confiando en un día lleno de bondades en mi vida, pues tú tienes algo nuevo de tu eterno amor cada día para mí. Tú, mi Jesús, te llevas todo lo que me abate en mi alma. Me das descanso a mi mente. Ninguna angustia roba mi descanso porque tu mano está sobre mi cabeza, guardando mis pensamientos que someto y llevo cautivo a Cristo Jesús. Declaro que tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Renuevas mis fuerzas, pues yo confío en ti, mi Señor. Por eso sé que lo que dices en Isaías 40.31 es una verdad en mi vida. Tú renuevas mis fuerzas y me haces volar como las águilas, corriendo sin fatigarme, caminando sin cansarme, pues aún con las cargas que trae cada día podré afrontarlas, pues tú me animas, me levantas y peleas cada batalla por mí. Así como me dicen en Isaías 41.10 Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dile al Padre con un corazón agradecido y libre de temores nocturnos, Gracias mi Dios, porque en tu palabra me das las armas para luchar. Me das aliento. Me ayudas a seguir adelante. Y aunque luego de un día de trabajo fuerte, tú me recuerdas que siempre estás conmigo. Al dormir y al despertar, estás junto a mí y tu mano extendida para ayudarme a dar pasos de fe cada día. En esta noche siento libertad, gozo, tranquilidad y un gran descanso que sólo me puedes dar tú, mi Padre, al que puedo acudir en todo momento y no podría ir a dormir si no busco tu presencia. Ahora me siento renovado y con todo mi ser dispuesto para disfrutar de una noche plena y en la que podré descansar en paz, pues en ti vivo, confiado y seguro. Tus ojos, Señor, están sobre tus justos y sé que tus oídos atentos en mi oración. Por eso creo en que me has escuchado y atendido mi clamor y puedo disfrutar de la paz y el descanso para mi cuerpo. Pues como dice el Salmo 4, 8 En paz me acuesto y me duermo porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén.